Muy buenos días, hermanas y hermanos en el Señor, desde la Iglesia Episcopal San Juan Bautista, Joaquín Agares, Vicario. Quiero hoy expresarle algunos puntos fundamentales del sentido del Sábado Santo o Vigilia Pascual. El Sábado Santo es un día donde estamos aún en reflexión, en meditación, con el pensamiento de que Jesús se ha ido y que estamos solos. Luego en la tarde, a partir de las tres de la tarde, podemos ya ir celebrando lo que es la Palabra de Dios con la liturgia de la luz en algunas comunidades, sobre todo en las comunidades que son lejanas. Ya en el templo, en la celebración principal, que es la Vigilia Pascual con el Triduo Pascual, entonces tenemos a bien celebrar la liturgia de la luz y también podemos bendecir agua. El agua que se bendice allí no es para el consumo, sino como una tradición de tener un poco de agua bendita. También hay comunidades que tienen la tradición de bendecir velones o velas y también lo que le decimos los fósforos, porque de allí también se enciende el Sirio Pascual. El significado del Sirio Pascual es que vamos a durar a partir de ahí entonces 40 días, celebrando la Pascua de Resurrección, esa Pascua del Señor. Y vamos a vivir entonces ese gozo con ese pregón pascual, donde se entona ese himno hermoso del pregón pascual. La luz de Cristo, esa luz que debe de brillar en cada uno de los cristianos. Y entonces esa noche se pueden hacer lecturas que van seguida de salmos. Hay tradiciones y congregaciones que cantan los salmos y a veces también cantan las lecturas. Es una noche maravillosa y el que tiene la oportunidad de vivir esa noche en eso de una celebración de 10, 11 de la noche para finalizar, a medianoche, amanecer al domingo, es una experiencia hermosísima. El cual, el que no ha vivido esa experiencia, yo le invito a que trate de vivir esa experiencia en su congregación más cercana a la que pertenezca o a una vecina que pueda asistir para que viva esa experiencia de Cristo en la noche del sábado santo para amanecer. Y ahí entonces está el sentido de que el cristiano, nosotros decimos, Cristo resucitó en la madrugada del domingo. Celebremos entonces esta gran fiesta con el sentido de que Cristo va a resucitar en tu corazón y en mi corazón, en tu vida y en la mía. Dios te guarde por siempre. Amén.